ok ya estamos platicando con el gpt chat otra vez pregunta, el gpt chat tiene un límite del tiempo de uso o tiene un límite del número de respuestas y preguntas que le puedo hacer ¿alguien sabe? porque si si, a ver déjame nomás cambiar la descripción de esto mientras, le voy a poner aquí just chatting y aquí le voy a poner con el gpt chat muy bien, excelente hola Diego, ¿qué crees que me puede estar pasando? tengo 29 y ya no hay ningún juego que no haya probado y ahora ningún juego me entretiene ni me llama la atención ¿será la edad? o lo que me llama madurez no sé, puede ser también que te cansaste, o sea que simplemente te aburriste lo que pasa es que yo creo que en relación al tema del placer y la repetición es muy interesante porque mucho lo que hacen los comportamientos adictos o los comportamientos altamente repetitivos es que buscan colmar el deseo buscan agotar el deseo buscan que el deseo se termine o sea que llegue a un fin, que se acabe y obviamente vamos a suponer tú disfrutas jugar videojuegos pero tienes una relación repetitiva y adictiva y de goce de repetición de los videojuegos juegas tanto al punto de quemarte a ti mismo ese placer y al punto de ya no tolerarlo y hay gente a la que le pasa esto entrenando hay gente que le pasa esto cogiendo hay gente que le pasa esto comiendo de todo, o sea si te gusta algo mucho y tú es que imagínate la falta no tiene fin la falta no se llena la falta no va a ningún lugar tú siempre vas a tener ese sentimiento de de incomplitud de que algo te falta y durante algunos momentos de tu vida parece ser que hay cosas que llenan tu falta entonces dices ah ok esto es el videojuego jugar un videojuego me hace feliz entonces que voy a hacer jugar videojuegos hasta que ya no necesite hasta que ya no sienta la ausencia de la felicidad en mi vida entonces como estoy completamente satisfecho cuando juego videojuegos entonces mientras esté jugando videojuegos no voy a percibir mi falta pero es es falso tanto es falso que puede pasar algo como lo que te pasó a ti Simon que es la falta es persistente y regresa con una venganza como diciendo ah tú pensaste que que nada más jugando videojuegos iba a ser feliz pues ahora resulta que hasta los videojuegos te aburren entonces pues la falta sigue ahí la falta se reedita lo interesante de todo esto es que a largo de tu vida tu falta se va a reeditar tantas veces que vas a disfrutar diferentes cosas en diferentes momentos lo cual está bien exactamente el deseo no se elimina por completo no 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 a ver no no esa frase está mal la frase que puso Bubba es el deseo no se elimina complaciéndolo sino erradicándolo lo cual no es no es cierto el bueno la o sea la manera psicoanalítica de ver al ser humano es que la falta la negatividad el vacío el deseo es algo constitutivo del ser humano eso no se erradica o sea si tú erradicaras la falta erradicas también la subjetividad o sea no hay un ser humano sin deseo es el detalle Diego puedo compartirte un link con el artículo que habla sobre este tipo de respuestas raras del nuevo gtp chat si wey mándaselo a under primero que brutal el gtp vamos a preguntarle vamos a preguntarle sobre la falta la falta se puede erradicar en el en el sujeto la falta se puede erradicar en el sujeto a ver la falta es un término que puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice si se refiere a una carencia o privación es posible que se puede erradicar en el sujeto siempre y cuando se tomen medidas para satisfacer esa necesidad o suplir esa carencia por ejemplo si una persona experimenta una falta de educación puede adquirir conocimientos y habilidades desde su información es una manera de erradicar la falta de educación de igual manera si una persona sobre la falta de afecto de compañía puede buscar la ayuda de amigos sin embargo si la falta se refiere a la ausencia o carencia existencial como la falta de sentido o falta de propósito de la vida puede ser más difícil erradicarla en el sujeto en esos casos puede ser necesario un enfoque más profundo y personalizado como la terapia la exploración espiritual o la búsqueda de actividades significativas que en un sentido propósito de la vida en resumen la posibilidad de erradicar la falta en el sujeto dependerá del tipo de falta y de las medidas que se tomen para remediarla estoy relativamente de acuerdo yo creo que le faltó el contexto en el contexto lacaniano creo que le hemos preguntado sobre el libro hervedrío o no vamos a preguntarles esto el ser humano es libre a ver el ser humano es realmente libre la pregunta sobre si el ser humano es realmente libre ha sido un tema de debate filosófico durante siglos en general se pueden distinguir dos tipos de libertad que se relacionan con el ser humano la libertad ontológica y la libertad de acción una libertad ontológica se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones libremente independientemente de influencias externas algunos de los argumentos que el ser humano es libre en ese sentido ya que somos capaces de tomar decisiones basadas en nuestra propia voluntad y conocimiento sin embargo otros argumentos que la libertad ontológica puede estar limitada por factores como el control social la educación la genética las circunstancias de vida que pueden influir en la forma en que una persona toma decisiones y limita su capacidad para ser verdaderamente libre por otro lado la libertad de acción se refiere a la capacidad de una persona para actuar de acuerdo con sus propias decisiones y voluntad en ese sentido la libertad de acción puede estar limitada por factores como la ley, la moralidad restricciones físicas limitaciones sociales y las condiciones materiales de GTP Chat en resumen la pregunta sobre si el humano es realmente libre no tiene una respuesta clara y definida la libertad ontológica puede estar limitada por factores externos mientras que la libertad de acción está sujeta a limitaciones sociales y legales en cualquier caso la libertad sigue siendo una idea importante un ideal por el cual muchas personas dudan a ver ¿cómo sería un mundo postcapitalista? a ver a ver que nos dice el buen GTP Chat a ver un mundo postcapitalista es un concepto complejo y diverso que puede ser interpretado de muchas maneras diferentes a continuación se presentan algunas de las características y posibilidades que se han discutido en los debates sobre un mundo postcapitalista una economía más equitativa en un mundo postcapitalista habría una mayor igualdad en la distribución de la riqueza y los recursos se daría prioridad a las necesidades humanas básicas como la alimentación la vivienda la atención médica se darían medidas para reducir la desigualdad y la pobreza o sea que interesante que todo esto que pone él como el concepto económico postcapitalista quiere decir que no se hace en el capitalismo o sea creo que el GTP Chat se acaba de echar de cabeza el chat sabe el GTP Chat sabe la inteligencia artificial sabe que la economía hoy no busca igualdad no busca la distribución de la riqueza de los recursos no le da prioridad a las necesidades humanas básicas ni a la alimentación ni a la vivienda ni a la atención médica y ni siquiera se busca reducir la desigualdad y la pobreza lo interesante aquí es que esta categoría de economía para la inteligencia artificial es una categoría postcapitalista el GTP Chat sabe que esto que él describe no se hace en el capital me parece muy interesante y muy acertado o sea aquí leyendo casi como el deslice freudiano de la inteligencia artificial se acaba de echar de cabeza porque describió una economía postcapitalista como muchas de las cosas que supuestamente se hace desde ahorita lo cual él sabe que no es verdad una economía basada en la cooperación ay gracias gracias con esto también acaba admitido otra cosa muy importante dice que un mundo postcapitalista podría ser una economía basada en la cooperación en lugar de la competencia la economía estaría basada en la cooperación en el apoyo mutuo las empresas organizaciones estarían dirigidas de manera más democrática y participativa y se fomentaría la colaboración en lugar de la competencia esto también es interesante o sea la idea de que los sujetos dentro de un mercado económico por libre y espontánea voluntad entran en estos contratos o hacen algún tipo de intercambio sin ser sin ser una una coerción entonces está interesante saber que pues no que no hay o sea interesante al leerlo esto como postcapitalista quiere decir que no es capitalista ok entonces lo interesante es pensar que la economía capitalista no tiene nada de cooperación tampoco es sostenible gracias gtp chat muy bien creo que creo que este error es interesante una economía más sostenible un mundo postcapitalista podría ser más sostenible y respetuoso con el medio ambiente o sea diciendo el de hoy no lo es se adoptarían políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero fomentar el uso de las energías renovables y limitar el consumo de recursos no renovables y aquí si éramos una sociedad más democrática en un mundo postcapitalista abrir un mayor énfasis en la participación democrática y en el poder popular no creo aquí sí siento que la está cagando a mí se me hace que la democracia va de la mano con el capitalismo y lo último que estamos viendo de la democracia va a ser bajo el modelo de capital o sea el futuro de la gestión política no me parece que sea democrático un mundo postcapitalista abrir un popular las personas tendrían un mayor control sobre las decisiones que les afectan directamente y se fomentaría una cultura de empoderamiento y autogestión nada esto sí ya pasa hoy o sea la cultura de empoderamiento y autogestión o sea por favor esto es totalmente individualismo nihilista posmo una cultura del bienestar y el cuidado en lugar de una cultura de individualismo y la competencia del mundo postcapitalista podría estar más centrado en el bienestar y en el cuidado habría un mayor énfasis en el cuidado mutuo la salud mental y el bienestar emocional ya quisiéramos ya quisiéramos en resumen un mundo postcapitalista puede ser imaginado de muchas maneras diferentes pero en general se caracteriza por una mayor igualdad económica una economía basada en la cooperación una mayor sensibilidad una sociedad más democrática y una cultura de bienestar y el cuidado muy bien a ver los monopolios son una característica del modelo de capital o sea fuera del capitalismo no creo que tenga mucho sentido la palabra monopolio pariente a ver cuando empieza la vida cuando empieza la vida humana a ver cuando empieza la vida humana vamos a ver este me hace otro tema relativamente interesante la cuestión de cuando empieza la vida humana es un tema complejo y ha sido objeto de debate durante mucho tiempo en ciencia ética y filosofía existen diferentes opiniones sobre cuando comienza la vida humana y el estatus moral y legal que se le debe otorgar desde el punto de vista biológico la vida comienza en el momento de la concepción cuando es permetoso fertiliza un óvulo de forma de cigoto sí pero que las células no son vida ah pero vida humana ok perfecto o sea porque el humano empieza en esa primera fecundación a partir de este momento el cigoto comienza a desarrollarse convertirse en un embrión feto y finalmente un humano nacido sin embargo la cuestión de cuando comienza la vida humana también está relacionada con cuestiones éticas y filosóficas y políticas definitivamente como la cuestión de cuando se le debe otorgar a un ser humano ciertos derechos como el derecho a la vida algunos argumentan que la vida humana comienza en la concepción y desde este momento el embrión debe ser tratado con el mismo estatus moral y legal que un ser humano nacido otros argumentan que la vida humana comienza más tarde por ejemplo cuando el feto es viable fuera del útero cuando se puede detectar actividad cerebral o cuando el feto nace a mí el argumento que me gusta es el que presenta Ernesto Castro la idea del desarrollo del óvulo frontotemporal y la capacidad de sentir dolor y placer antes de esa capacidad de sentir dolor y placer está más complicada argumentar la idea de que existe un sujeto pero también la palabra sujeto mueve la portería porque ya no estamos hablando de un humano sino un sujeto y aparte de eso también pondría en peligro las personas que sufran algún tipo de accidente y pierdan la capacidad de sentimiento del óvulo frontotemporal pues ya no estarían protegidas por la ley en resumen la cuestión de cuando empieza la vida humana es compleja y no hay una respuesta única que definir la respuesta debería tres diferentes factores como la perspectiva biológica ética filosófica está bien me gustó Diego es moralmente correcto matar a un ser humano incapaz de sentir y de que me ajustó comentar y de ser dejado vivo causaría dolor a otros seres humanos no yo creo que para eso si te interesa realmente el tema hay un libro muy bonito que es de los libros que más me cambiaron la manera de pensar que se llama sobre el capacismo que es de Javier de Romañá que si no me equivoco que es un filósofo español que habla y de ahí tal cual me robé la frase que es una de las frases que más he repetido que es aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores que significa esto que aunque una persona pueda ser juzgada ok bajo el contexto contingente en que la estás juzgando que no estoy diciendo que estoy de acuerdo una persona puede ser juzgada como inútil ok o que no tiene valor o que no siente entonces por ende no califica como humano pero lo mejor tu abuelita que se quedó cuadrapléjica pues le da sentido a tu vida porque tú vas a cuidar a tu abuelita y estás con ella y le cuentas cuentos y lees novelas antiguas y le enseñas fotos tuyas de cuando era un bebé y aunque tu abuelita no reaccione para nada tu abuelita le da sentido a tu vida entonces el sentimiento de aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido de sus cuidadores habla también de la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel que es uno cobra sentido a medida que es necesitado y reconocido por los otros por su actuar en el mundo o sea tú solo no te puedes dar sentido los demás te pueden dar sentido pero es especialmente hermoso éticamente hablando pensar que una persona discapacitada te pueda dotar a ti capacitado de sentido eso eso cambia completamente el juego y lo pone bajo otra óptica y le da otro otro matiz por decirlo así entonces no definitivamente no es tan fácil determinar el valor individual de las personas porque nadie es nada individualmente todos somos solamente de manera colectiva a ver que más acá ¿podrías repetir el libro Diego por favor para buscarlo o alguien del chat que lo capture se llama el autor se llama Javier de Romagnac y creo que el libro se llama capacismo o capacitismo algo así pregunta ¿qué son los derechos humanos? uy ¿en qué se basan los derechos humanos? es más antes ¿qué es un ser humano? no vamos a poner peor todavía ¿ok? la definición ¿cómo ha cambiado históricamente la definición de ser humano? ¿cómo ha cambiado históricamente la definición de ser humano? vean esto les voy a enseñar aquí donde está la gran trampa de los derechos humanos ¿ok? le pregunté a GPT Chat ¿cómo ha cambiado históricamente la definición de ser humano? la definición de lo que significa ser humano ha cambiado a lo largo de la historia y ha sido objeto de debate y discusión en diferentes épocas y culturas a continuación se presentan algunos ejemplos de cómo ha cambiado históricamente la definición de ser humano ¿ok? desde la perspectiva biológica históricamente la definición de ser humano se ha basado en características biológicas como el tamaño del cerebro o la capacidad de caminar erguido por ejemplo los seres humanos modernos se definen por miembros de la especie homo sapiens una especie que se distingue por ciertas características anatómicas y fisiológicas el tamaño del cerebro ¿ok? ese tema del tamaño del cerebro es un gran problema de eugenesia vean esto tamaño del cerebro y eugenesia veo este tipo de cosas se usaba para justificar porque los negros eran esclavos o sea ese tipo de sesgos de lo que es el ser humano históricamente se ha justificado para dejar algunos seres humanos fuera de la definición de ser humano esto es lo que está especialmente complicado ¿no? de que ah los latinos y los africanos tienen el cráneo distinto por ende su masa encefálica es menor por ende son menos inteligentes y valen menos o de que oye los negros tienen la zona de emociones más grande entonces son más propensos a la violencia que los blancos entonces son menos ¿ok? esta definición siempre se ha instrumentalizado para dejar gente fuera de lo que es el derecho humano ¿no? entonces aquí primero la primera definición ¿no? la parte biológica de cómo no cumplir con algunas características de lo que se considera un humano normal era suficiente para dejar a los humanos fuera de la definición de humanos o dejar a personas o a seres fuera de la definición de lo que es humano entonces también piensen esto la definición de derecho humano como implica y conlleva un sesgo de lo que es o no es ser humano se aplica injustamente entonces algunos tienen derechos humanos porque si son humanos completamente y otros convenientemente según la definición de humano pues acaban no encajando desde una perspectiva religiosa en muchas culturas la definición de un ser humano se ha basado en creencias religiosas por ejemplo la tradición judeocristiana se cree que los seres humanos son criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios y que tienen una responsabilidad especial en el cuidado de la creación que esta es otra de que oye pues no te pareces a Dios digo aquí fácilmente podríamos decir pues Cristo originalmente pues era bastante árabe entonces si no eres árabe pues resulta que no estás defendido por la definición judeocristiana de lo que es humano desde la perspectiva filosófica la definición de ser humano también se ha abordado desde una perspectiva filosófica por ejemplo en la filosofía antigua de Grecia clásica donde los seres humanos se definían como animales racionales que podían distinguir entre lo bueno y lo malo espérate wey animales racionales que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo oye que tal si tengo un problema de neurodivergencia o una persona que de nuevo que está cuadrapléjica o que no tiene uso de memoria afectiva o que perdió sus capacidades sociales y no pueden distinguir entre el bien y el mal ya no es humano pues claro matenlo entonces ahí se vuelve muy fácil tomar decisiones profundamente deshumanas porque aquello que estás matando ya no es humano entonces mucha gente esconde su maldad detrás de estas cosas y muchos de los derechos humanos están constituidos con estas falsas premisas desde una perspectiva social la definición de un ser humano también se ha relacionado con factores sociales y culturales por ejemplo en algunas culturas la pertenencia de una comunidad o grupo étnico puede ser un factor determinante en la definición de ser humano que es prácticamente lo que hicieron contra los judíos desde que los judíos no son humanos o sea no estamos matando humanos estamos matando unas cosas horrendas que nada más viven para el dinero según la caricatura fascista en resumen la definición del ser humano ha cambiado históricamente a través de las de las diferentes perspectivas como la biología religiosa filosofía y social la definición actual de lo que significa ser humano puede depender de diferentes factores incluyendo cultura religión y época historia muy bien me gustó gran respuesta y esto es interesante justo por eso de revelar como y esto digo la verdad es que está bastante reductivo yo creo que si realmente nos metemos a investigar la definición histórica de lo que es ser humano nos asustaríamos con lo mucho que ha cambiado la definición de humano y lo mucho que se ha instrumentalizado a nuestro contra aquí sinceramente si es bien peligroso digo ¿crees que los rasgos en común constituyen un factor importante a la hora de sentir empatía? podría sentir más o menos empatía por alguien dependiendo de qué tanto me parezca en mi humanismo en el humanismo siglo XXI estábamos viendo que se prioriza la condición de ser humano sobre todas las demás sí o sea si hay si hay algunas cosas interesantes por ejemplo está el sesgo moral este reconocimiento y de las características faciales para crear un tipo de vínculo entonces sí si hay algo ahí biológico en el sentimiento de identificación pero también lo que tienes que pensar es que ese sentimiento de identificación por más que pueda tener un origen biológico o físico está constituido o significado de manera histórica y a lo que me refiero con manera histórica es que está significado cultural simbólica comunicativa a través del lenguaje a través de la experiencia propia entonces no es sólo la manifestación de una no sé que te gusta una neurona espejo o sea no es la manifestación pura de una neurona espejo sino que es la manifestación pura de esta neurona espejo pero condicionada por todos aquellos factores históricos este que la hacen manifestarse entonces oye si toda la vida te han dicho que los malos son los rusos o que los malos son los árabes o que si ves a un negro al otro lado de la calle crúzate pues a lo mejor tus neuronas espejos te van a dar esa pequeña predisposición a buscar a alguien más cercano a ti pero va a estar multiplicada por todos estos aprendizajes y factores culturales eso es lo malo por eso los villanos casi no tienen rasgos humanos pues es más fácil ya decía Nietzsche que el que mata a una cucaracha es un héroe y el que mata a una mariposa es un monstruo porque definitivamente nuestros criterios morales tienen mucho 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 de estética creo que más bien claro que se influye la empatía solo compara la reacción del mundo o la invasión de Ucrania versus la violencia en medio oriente totalmente de acuerdo con Taco Ronin completamente de acuerdo con el señor Taco Ronin gran comentario justo porque por ejemplo hay un terremoto en Siria y se mueren 25 mil personas completamente inocentes y Estados Unidos mantiene su embargo económico y no permite a los países fácilmente mandar ayuda humanitaria y en Ucrania están glorificando grupos fascistas o sea es como que pedo ¿qué opinas del chat TTP en el área estudiantil? ya que he estado realizando las tareas completas a ver vamos a ver vamos a ver si puede contestar esta pregunta que es una pregunta que acabo de tener una tarea sobre esto en el posgrado ¿cuál es la diferencia entre lengua lenguaje y hablar para Sao 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 ¿cómo se escribe Sussure? a ver Ferdinand de Sussure Sao Sa Ferdinand Sao Sure con doble S Sao Sure ¿sí es eso? Sao Sure Sao Sure tengo pedos con ortografía ¿cuál es la diferencia entre lengua lenguaje y hablar para Sussure? a ver vamos a ver si me puede hacer mi tarea del posgrado está interesante la pregunta de la eutanasia ahorita se la hacemos la que sigue vamos a ver cómo puede contestar en Ferdinand de Sussure un lingüista suizo estableció una distinción entre tres conceptos relacionados pero diferentes la lengua el lenguaje y el habla a continuación se explica brevemente la diferencia entre los tres términos según Sussure la lengua para Sussure la lengua es un sistema de signos que se utiliza para la comunicación y que se aprende a través de la socialización y la educación la lengua es un conjunto de reglas y convenciones que se rigen la forma en que se usan los signos para crear significados en la comunicidad lingüística según Sussure la lengua es un objeto abstracto y universal que se comparte entre los hablantes de una comunidad lingüística independientemente de los individuos que la usan le gusta el lenguaje el lenguaje en contraste con la lengua se refiere al uso concreto que hacen los hablantes de la lengua en situación de la comunicación específica el lenguaje se refiere al acto de hablar o escribir y la producción concreta denunciados por parte de los hablantes el habla se refiere a la expresión individual de la lengua por parte de un hablante en particular según Sussure el habla es el resultado de la combinación de la lengua y el lenguaje en un acto de comunicación específico el habla es un fenómeno individual y variable que refleja las características unas de cada hablante incluyendo su acento entonación y elección de palabras en resumen para Sussure la lengua es un sistema abstracto de signos que se comparte en la comunidad lingüística el lenguaje se refiere al uso concreto de la lengua en situaciones de comunicación específicas y el habla se refiere a la expresión individual de la lengua por parte de un hablante particular esos tres conceptos están interpelados interrelacionados y se convienen en un acto de comunicación humano sí está bien sí la verdad es que sí yo creo que sí está bien explicado yo de hecho lo expliqué relativamente parecido en mi en mi examen y está interesante porque para Sussure la la lengua es el lenguaje menos el habla que esto que eso siempre me pareció interesante cuando lo estuve leyendo o sea si la lengua son haz de cuenta imagínese las lenguas son las reglas del ajedrez el lenguaje es el juego del ajedrez en sí y el habla es un movimiento de una pieza específica entonces de nuevo la lengua es cómo se puede mover el caballo cuáles son las condiciones de la victoria o sea todas las reglas del ajedrez es la lengua o sea los límites de cómo se pueden comportar las cosas la existencia de un tablero de dos colores para los movimientos de las diferentes piezas todas esas reglas para el juego es la lengua el lenguaje es el juego entonces son dos personas o muchas personas jugando ajedrez ese es el lenguaje y el habla es el movimiento de una especie específica esa es la diferencia entre lenguaje lengua y habla según su sor aquí como lo plantea el buen GPT Chat la verdad es que contestó bastante bien diré que te expliqué con ejemplos para un niño de 10 años oye cómo estaba esta cosa la vez pasada me dijeron y creo que me equivoqué cómo puedo hacer que GPT Chat cuente una historia sobre mí o sea hay una manera porque creo que nada más lo hace con gente que tiene suficiente información en internet pero es como hay un input que es con la información disponible de internet de Diego Rusarín escríbenos un poema una cosa así mientras le pregunto el tema de la eutanasia asistida que se me parece interesante digo pregúntale sobre el tema de eutanasia anticipada qué opinas de la eutanasia anticipada a ver qué tal a ver qué nos dice como inteligencia artificial no tengo la capacidad de tener opiniones o tomar decisiones éticas sin embargo puedo proporcionar información general sobre la eutanasia anticipada a ver la eutanasia anticipada se refiere a la decisión de un paciente con una enfermedad terminal de solicitar la interrupción anticipada de su tratamiento médico con el fin de acelerar su muerte y evitar sufrimientos prolongados es un tema muy controvertido que involucra aspectos éticos legales y morales los defensores de la eutanasia anticipada argumentan que es una opción humanitaria que permite a los pacientes morir con dignidad y evitar un sufrimiento prolongado y necesario malos costos también aumentan que en muchos casos los tratamientos médicos prolongados de honor no mejoran la calidad de vida del paciente es terrible pensarlo pero qué fuerte que no lo mencione pero que definitivamente para muchas familias el aspecto del costo de estas enfermedades terminales probablemente es el más determinante por otro lado los oponentes de la eutanasia anticipada argumentan que la vida humana es sagrada y que cualquier forma de terminar intencionalmente la vida de una persona es inaceptable pero pues esto es pura metafísica o sea no tiene bases legales también argumentan que la eutanasia anticipada podría ser abusada por personas con motivaciones diferente a la búsqueda de la muerte digna como por ejemplo el ahorro de costos de atención médica ah chinga perdóname wey por ahorrar wey pues no que o sea según la lógica protestante el ahorro es como una es como una gran virtud wey ya chinga y ahora si me quiero morir para ahorrarle la cuenta de gastos médicos a mi familia siendo que mi tratamiento no mejora mi calidad de vida no se me permite que jalada no o sea que pensar que aquí si el ahorro está mal visto wey es importante tener en cuenta que la eutanasia anticipada está prohibida en la mayoría de los países y solo está legalizada en algunos pocos si alguien está considerando tomar esta decisión lo mejor es buscar el asesoramiento de un profesional de la salud y discutirlo con familia y amigos cercanos se vio bastante empático el AI si me refiero a la agonía el dolor crónico como cáncer también enfermedades discapacidades como mitrofías sería decisión más bien médica si la verdad es que si este tema si está bien complejo o le digo como anda estando haciendo tarea me dejaron hacer un rap de física sobre fluidos como ves muy bien wey se lo puedes pedir a gptchat a ver que más que más que más por acá pero el dolor es subjetivo ¿no? ¿cómo defines dónde es el dolor mínimo para poder morir? es que a ver no creo que el dolor sea subjetivo el dolor sí es un sentimiento físico material o sea sí se puede medir la intensidad del dolor que estás sintiendo no necesariamente la manera como lo percibes pero sí la cantidad de dolor que estás recibiendo por decirlo así yo creo que la sociedad actual está viviendo el legado de una muerte moral cristiana que le atribuye un valor a la vida el cual sencillamente está mal no tiene nada de malo matar a alguien si no si no siente o no deja vivir a alguien que aún no nació no estoy completamente de acuerdo con tu premisa y aparte me parece que está medio atropellada wey yo sigo como terminar mi vida robot el ser subjetivo el ser subjetivo al dolor se evalúa con escalas de visión pero el dolor siempre debe ser creído puede valorarse la calidad de vida funcionaría tomando en cuenta el dolor emocional para la eutanasia es el problema ahí es donde se empieza a poner ambivo ahí es donde se empieza a poner ambivo porque la noción esta de que el dolor es subjetivo puramente subjetivo sin un factor material lo deja muy abierto a decir de que bueno pues yo sufro estrés o sufrí bullying o fui víctima de tortura o violación o discriminación y eso podría justificar también un acto de ese tipo pero pues de nuevo también la imposición del estado sobre la vida humana es la que se siente bien como culera ¿cuánta gente no va al médico para ahorrarse el dinero? sí güey ese para mí es el gran detalle o sea que es raro que aquí lo tome y este fue el párrafo que más me molestó los oponentes de la eutanasia anticipada argumentan que la vida humana es sagrada entonces la metafísica la protege y que cualquier parte determina intencionalmente de la vida es inaceptable o sea es pecadito también argumentan que la eutanasia anticipada podría ser abusada por personas con motivaciones diferentes a la búsqueda de una muerte digna como por ejemplo el ahorro de costos ok lo que te está diciendo es muérete dignamente endeudado o sea muérete dignamente pero sigue pagando tus cuentas de banco porque es la manera digna de morir que absurdo güey que puta jalada güey existen varios tipos de dolor somático, visceral sí exactamente el dolor no es subjetivo muy bien a partir de un punto no es normalmente correcto matar a alguien porque siente demasiado dolor qué más sí güey exacto es lo que dijo el vato este en Japón que para ahorrar lana sugería la eutanasia masiva de muchas cosas vamos a preguntarle algo chistoso a ver cómo sería Estados Unidos si su presidente fuese quién podría ser un presidente chistoso para Estados Unidos Elon Musk a ver a ver qué pone cómo sería Estados Unidos si su presidente fuese Elon Musk con mi inteligencia artificial no puedo predecir el futuro ni tampoco puedo saber cómo Estados Unidos era más sobre sin embargo puedo evolucionar algunas consideraciones generales basadas en la personalidad y en las creencias públicas de Musk Elon Musk es conocido por un empresario visionario y un líder en la tecnología y en la innovación ha fundado varias compañías exitosas en área de la agencia sostenible es una profesión espacial y inteligencia artificial fabricación de automóviles eléctricos un defensor de la acción rápida para hablar de puro pedo del cambio climático puro pedo han visto el espacio que ocupan 60 camionetas Ford así de esas de doble motor han visto la cantidad de espacio que ocupan la cantidad de metal todo lo que producen y demás han visto una foto igual pero de 60 camionetas Tesla es el mismo pinche pedo o sea la neta por ahí no va o sea ese efecto de la reducción por las baterías siento que es el mame que traen de moda ahorita pero está lejos de ser una solución si bien no sé exactamente cuál sería la plataforma política de más que se postular para el presidente se ha especulado sobre algunas posiciones que podría tomar basando en sus comentarios públicos y unas empresariales por ejemplo es probable que se centra en impulsar la innovación y la inversión tecnológica probablemente estaría a favor de la energía sostenible y la acción contra el cambio climático también ha hablado en contra de la regulación gubernamental excesiva porque es posible que se va a favor incluir una regulación una reducción de la regulación y una mayor libertad empresarial si es correcto gtp chat Elon Musk es un incel anarcocapitalista sin embargo es importante tener en cuenta que sea el CEO de una empresa exitosa es muy diferente ser presidente de una nación de una población diversa y compleja de amplia gama de desafíos a ver Tesla Elon Musk sería exitoso sin a ver no vamos a poner cuánto apoyo financiero ha recibido Elon Musk del gobierno de Estados Unidos cuánto apoyo financiero ha recibido Elon Musk de de a ver qué tal no mames cuánto humo está tratando gtchak con una historia que nunca tuvo apoyo ni nada si desde que nació y era millonero pregunté qué pasaría si gana mi ley a ver vamos a ver todas las maneras en las cuales Elon Musk ha sido beneficiado por el gobierno de Estados Unidos para que vean wey ese tema de los abusos sexuales de mi ley en su partido anarcocapitalista digo a ver para sorpresa de nadie o sea para sorpresa de nadie porque pues realmente pues de eso se trata el anarcocapitalismo no o sea es la mercantilización de todo incluso del cuerpo de la sexualidad también o sea no me parece no sé por qué se sorprenden de meterse a un partido anarcocapitalista y que el sexo sea una moneda de cambio pues es el sueño del anarcocapitalismo wey no es como que poder negociar con todo inclusive y especialmente con los cuerpos como decía Rothbard créditos fiscales que ha recibido Elon Musk de apoyo créditos fiscales Tesla la compañía de fabricación de vehículos eléctricos fundada por Musk ha recibido varios créditos fiscales federales por valor de más de 1.5 mil millones de dólares en los últimos años estos créditos se otorgan a los compradores de vehículos eléctricos son incentivos para fomentar subvenciones gubernamentales ha recibido por ejemplo un contrato de 1.6 mil millones de dólares de la NASA para transportar carga del espacio préstamos gubernamentales en 2010 la campaña recibió un préstamo de 465 millones de dólares del departamento de energía de los Estados Unidos para ayudar a financiar la producción de vehículos beneficios fiscales estatales varias planes de producción de Tesla han recibido beneficios esto es lo que está cabrón si wey digo seguramente ustedes ya lo saben pero definitivamente este es un país que le mama chupar de la teta al Estado por lo cual pensarlo como presidente la verdad es que suena bastante tonto los chocoroles por medio palito pregúntale cómo sería el mundo bajo el yugo de la Unión Soviética a ver cómo sería el mundo no pues es que wey te va a decir lo mismo de que no puede predecir el futuro pero vamos a ver cómo sería una un mundo si la Unión Soviética hubiese es más déjame hacer una pregunta para ver qué tan se desgastan estas cosas cuántas intervenciones intervenciones militares no voy a decir cuántos golpes de Estado ha financiado el gobierno de Estados Unidos a ver qué tanto a ver y en este momento llega la CIA a mi casa wey a ver vamos a ver como modelo de lenguaje basado en datos no puedo proporcionar una respuesta precisa a esta pregunta ya que son demasiados ya que la información sobre cuántos golpes de Estado ha financiado el gobierno de Estados Unidos puede ser compleja controvertida y no estar completamente documentado disponible al público sin embargo puedo proporcionar alguna información general histórica sobre la política exterior de Estados Unidos en relación a los golpes de Estado durante la guerra fría Estados Unidos estuvo involucrado en numerosos esfuerzos para influir en los gobiernos de otros países y proteger sus intereses políticos y económicos en todo el mundo en algunos casos esto implicó el apoyo a golpes de Estado a la destitución de líderes elegidos democráticamente en particular en países de América Latina y África vergas o sea qué mamada que el chat te pueda decir esto o sea el chat te puede decir tranquilamente sí claro wey o sea sí por supuesto el gobierno de Estados Unidos apoyó a dar golpes de Estados a la destitución de líderes elegidos democráticamente en países de Latinoamérica en África por ejemplo en 1953 Estados Unidos apoyó un golpe de Estado en Irán y derrocó al primer ministro democráticamente elegido Mohamed Mossadegh y ayudó a instalar un gobierno pro estadounidense en 1973 Estados Unidos apoyó un golpe de Estado en Chile que derrocó al presidente democráticamente elegido Salvador Allende y ayudó a instalar una dictadura militar que se mantuvo en el poder durante casi 20 años chingase a tu madre Pinochet hay muchos otros ejemplos de apoyo estadounidense a golpes de Estado y derrocamiento de líderes elegidos democráticamente aunque no todos son ampliamente conocidos o documentados en los últimos años ha habido más información disponible sobre los accidentes de Estados Unidos en ese sentido gracias a la desclasificación de documentos a la investigación periodística y académica así es basado en chat si le sabes qué preguntar es que la neta es el pedo esta información está abiertamente disponible en internet abiertamente disponible en redes sociales nada más que a la gente no le interesa o sea la gente lo que le interesa es seguir lo que le cuenta la novela de la película y demás vamos a ver qué qué expresidentes de México han trabajado para la CIA no hay pruebas concluyentes de que algún expresidente de México haya trabajado directamente para la agencia central de inteligencia de Estados Unidos sin embargo hay algunas acusaciones y teorías de conspiración que sugieren que algunos expresidentes mexicanos pudieran haber tenido relaciones con la CIA por ejemplo durante la guerra fría hubo un gran temor de Estados Unidos de que el comunismo se extendiera por Latinoamérica y la CIA llevó a cabo una serie de operaciones encubiertas por la región para evitar que sucediera en algunos casos la CIA colaboró con líderes políticos y militares en América Latina para llevar a cabo esas operaciones uno de los presidentes mexicanos que a menudo se menciona en relación con la CIA es Luis Echeverría quien gobernó México en el 70-76 Echeverría fue acusado de haber colaborado con la CIA para reprimir los movimientos estudiantiles de izquierda en México en la década del 60 al 70-68 sin embargo no han presentado pruebas concluyentes que demuestran la velocidad de la secundación otro presidente mexicano que ha sido vinculado con la CIA es Carlos Salinas de Gortari quien gobernó México en el 88-94 se ha especulado que Salinas pudo haber trabajado para la CIA para llevar a cabo operaciones en Latinoamérica durante la época de los 80's sin embargo al igual que el caso Echeverría no hay pruebas sólidas que respalden las acusaciones en resumen aunque haya habido acusaciones y teorías de conspiración que sugieren que algunos expedientes de México han tenido relaciones cercanas con la CIA no hay pruebas concluyentes de que demuestren a ver ¿qué es la operación Cóndor? ¿qué es la operación Cóndor? ¡ay, ay! si no están listos para esto prepárense cabrón la operación Cóndor fue una operación clandestina llevada a cabo por varias dictaduras militares en América Latina en las décadas de 70 y 80 con el apoyo y la coordinación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos su objetivo principal era reprimir la disidencia política en la región y eliminar cualquier persona o grupo que considerara una amenaza para la seguridad nacional los países que participaron en la operación Cóndor fueron Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay pero también se cree que Perú y Ecuador estuvieron involucrados en cierta medida la operación se centró en identificación captura y eliminación de opositores políticos líderes sindicales periodistas estudiantes y cualquier persona que se vea como una amenaza para los regiéramos limitados que gobernaban en ese momento donde la operación Cóndor se llevaron a cabo detenciones secuestros ilegales torturas y asesinatos de miles de personas se estima que se murieron más de 60 mil fueron víctimas de esta práctica muchas de las cuales fueron detenidas y desaparecidas sin dejar rastro la operación Cóndor fue descubierta en la época de los 90's y ha sido ampliamente condenada por la Comunidad Internacional como una violación de los sumachos para figuras claves de la editorial de la Comunidad y 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 la Comunidad aunque muchas víctimas de sus familias todavía buscan justicia y reparación así es así es mi hermoso sensual y altamente desechable capital humano si me llega a pasar algo pues ya saben que que hay 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 precedentes históricos de del por qué pueden pasar cosas horribles ¿no? ay ay platicar con el GTP chat así como que me da no sé me hace sentir raro que por más que esta información esté abiertamente disponible no cambie nada sobre nuestra relación con el mundo real como funciona y esto de decir ah no claro wey hay repercusiones para la gente que llevó a cabo la operación Cóndor no es cierto wey como si nada o sea como son cosas sistemáticas desde que está bien a lo mejor le quiten el puesto a una persona pero se le dan a otra y siguen las cosas como igual a ver vamos a preguntarle ¿cuál es el peor escenario para el capitalismo? el capitalismo se puede poner aún peor el capitalismo se puede poner aún peor el capitalismo como sistema económico mítico es muy complejo y dinámico por lo que es difícil prever su futuro a largo plazo sin embargo es posible que el capitalismo se pueda deteriorar aún más si no se abordan algunos de los problemas actuales que enfrenta como la desigualdad económica la concentración de la riqueza y poder la explotación laboral el cambio climático y degradación ambiental además la creciente automatización y la inteligencia artificial podrían tener efectos significativos en el futuro del capitalismo si bien estas tecnologías pueden aumentar la eficiencia de la productividad pueden llevar la eliminación de empleos y una mayor concentración de riqueza en manos de quienes posee vieron la gráfica de cuántos empleados en promedio se necesitan para producir un millón de dólares vean esto graph how many employees to produce one one million dólar chéquense este pedo dónde está esta gráfica maldita sea la vi hoy a ver vamos a ver si es alguna de estas será esta no 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 dónde está esa gráfica wey maldita sea si alguien la tiene me la puede mandar para verla pero hay una gráfica muy buena sobre cómo ha bajado históricamente la cantidad de empleados promedio para que una empresa produzca un millón de dólares como rentabilidad a ver qué más dice por acá además de creciente automatización de inteligencia artificial podrán poner efectos significativos en el futuro del capitalismo si bien esas tecnologías pueden aumentar la eficiencia y productividad también pueden llevar a la eliminación de empleos y una mayor concentración de riqueza a manos de quienes posean los medios de producción muy bien medios de producción bien gtp chats por otro lado hay quienes argumentan que el capitalismo tal como se practica actualmente es insostenible necesita una transformación profunda para evitar problemas aún mayores en el futuro esto podría incluir cambios en la regulación del mercado una mayor responsabilidad social y ambiental de las empresas introducción de políticas redistributivas y la transición a una economía más centrada en la sustentabilidad de la justicia social en resumen el capitalismo es un sistema económico político complejo bla 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 es posible que se deterioren aún más si no se abordan ok perfecto muy bien no le quiero preguntar otra cosa le quiero preguntar ehm ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué me contesta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En resumen, desde la perspectiva de la filosofía de sistemas, nuestra percepción de la libertad individual es compleja y está influenciada por factores externos e internos y si bien la biología y el entorno pueden limitar nuestra capacidad de elección, también podemos tener un impacto en el sistema en el que vivimos y los factores, a ver, es que aquí hay algo interesante en esta idea de puede un irritante cambiar un sistema si es menor que su capacidad de adaptación? O sea, ¿puede un irritante realmente cambiar un sistema si su capacidad es menor que la capacidad de adaptación del sistema? En teoría, es posible que un irritante, aunque sea menor que la capacidad de adaptación de un sistema, pueda generar cambios significativos en el sistema. Esto se debe a que los sistemas son complejos y están influenciados por múltiples factores, por lo que incluso pequeños cambios en el elemento del sistema pueden tener factores sistémicos impredecibles. Híjole, no estoy de acuerdo con esa definición. Además, la capacidad de adaptación del sistema puede verse limitada por otros factores como la resistencia de los elementos del sistema del cambio, la falta de recursos, la incapacidad de los responsables de tomar decisiones que, para reconocer la necesidad de los cambios. En ese sentido, incluso un irritante menor podría desencabonar un cambio que si se combina con otros factores como la presión política, la voluntad, la crisis. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el cambio no siempre es fácil y puede requerir un esfuerzo sostenido y coordinado para, en algunos casos, los cambios pueden ser más efectivos si se aborda el sistema en un conjunto, en lugar de intentar influir en un solo elemento. Por lo tanto, la capacidad de un irritante para cambiar el sistema dependerá de múltiples factores. ¿Cómo es la política del metamodernismo? A ver. A ver si sabe. Es que este sí es un tema bien, pinche oscuro, güey. Es un tema medio raro, no sé si lo va a entender. Ya se me acabó el sub aquí. Ah, lo siento. Pregúntale si cree en la creación. Pregúntale sobre la naturaleza humana y la identidad de género. Pregúntale si cree en la creación de algo positivo para el futuro de la humanidad. Me parece que la IAE podría ser materialista dialéctico. Ya lo rompiste, Diego. Chingados. Sí, güey. Ya sabía que esto iba a pegarle duro, güey. Merga, está escribiendo lentísimo, güey. Pero voy a decir que sí es un fantasma. Sí, se trabó. Se me hace que sí me la volé. La pregunta está medio complicada. De hecho, el dude que escribió el libro sobre metamodernismo, estoy platicando con él por Twitter y se me hace que vamos a grabar juntos, güey. A ver. A ver con unas cosas, porque según yo, tengo una junta como a las 6, ¿cierto? Los voy a tener que dejar bebés. Los tendré que dejar muy pronto. Pero bueno, la verdad es que estuvo divertido mientras duro. Güey, ¿por qué está escribiendo tan lento, güey? Vamos a ver, ok. Vamos a poner todo este pedo acá. Acabo de encontrar un meme muy bueno. Güey, ¿por qué está escribiendo tan lento? ¿A poco tan poquita información hay sobre metamodernismo? Vamos a ponerlo ahora mismo. ¿Cómo está? Segundo. Déjenos escribir, déjenos escribir. El metamodernismo es un término relativamente nuevo que se refiere a un movimiento cultural y artístico que se caracteriza por su interés en explorar las posibilidades de la posmodernidad mientras buscas alternativas a algunos de sus aspectos más negativos. Eh, mmm, 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 no. No, eso no es, pero bueno, está bien, vamos a suponer que sí. O sea, el metamodernismo es el movimiento dialéctico que supera la posmodernidad negando aquello que negaba la modernidad. Aunque el término se utiliza principalmente en el ámbito cultural, algunos pensadores y políticos han propuesto ideas relacionadas a la política del metamodernismo. La política del metamodernismo se enfoca en la construcción de un marco político que permite la coexistencia de múltiples enfoques y perspectivas en lugar de privilegiar una sola visión del mundo. Sí, eso sí es cierto. En ese sentido, el metamodernismo propone una política que reconoce la complejera pluralidad de la expresión humana y que se enfoca en crear espacios para la negociación, el diálogo o la colaboración. Eh, está un poquito romántico. Algunos de los aspectos centrales de la política del metamodernismo excluyen la promoción de la empatía y la compasión con valores políticos. Sí, eso sí es cierto. La defensa de la diversidad y la pluralidad como elementos claves para la sociedad también. Democrática, eh, not really. El reconocimiento de la interconexión e interdependencia de las personas con los sistemas. Perfecto, ese sí es clave. O sea, de hecho, ese para mí es uno de los factores más importantes de la política metamoderna. Reconocimiento de la interconexión e interdependencia de las personas con los sistemas. O sea, como, o sea, nosotros no creamos sistemas. Nosotros somos creados por sistemas. Y nosotros a la vez, como productos de sistema, producimos cambios en los propios sistemas con los que interactuamos. La búsqueda de soluciones políticas que aborden los problemas globales, como el cambio climático, desigualdad económica, manera efectiva y posible. La promoción de una política que permita la colaboración y el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad. Sí, también. La exploración de nuevas formas de participación ciudadana. Digo, no he llegado ahí. Ese, sinceramente, ni siquiera lo he visto mencionado. Y la organización política que promuevan. Está lentísimo el chat, güey. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, güey? Diego, ¿has leído el libro de An Empty Bliss Beyond This Reality? No, no lo he leído. ¿De qué trata? Yo estoy en un libro que dijiste a la crítica de la movie Everything Everybody Wrote Once. ¿Cuál, güey? ¿Cuál recomendé? ¿Qué opinas del costo de la suscripción de GTP Chat Plus? Para mí probablemente sí lo vale. No, no, ni vi cuánto cuesta, güey. Pero, en resumen, la política de metamodernismo, y aquí ya va a repetir lo mismo. Sí, está interesante. Digo, me hubiera gustado ver un poco más de esto. El, esto, el reconocimiento de la interconexión e interdependencia entre las personas y los sistemas. El de la leyema también es un agente de la CIA. Güey, sí, muy probablemente sí, ¿eh? La verdad es que hay mucha gente, a ver. ¿Qué figuras? Esto está interesante. Históricas, famosas. Eran comunistas. A ver. ¿Qué figuras históricas, famosas, eran comunistas? Esta pregunta siempre me ha gustado. Sí, el de metamodernismo. The future of theory. Jason Josephson. Sí, exactamente. Con ese güey estoy platicando. Se me hace que lo voy a entrevistar. Ah, chinga. Figura famosa que era comunista. Karl Marx. Es de que, neta, güey. No mames, cabrón, no, güey. Yo estaba hablando, estaba pensando más en celebridades. Pero bueno, ahorita la devolvimos a preguntar. Fiel Castro, puto, se va a poner a todos. No, no, no. Quiero poner celebridades y artistas. Vamos a poner a ampliarlo. Celebridades, artistas, intelectuales, famosos. Ahora estoy mamando ya. Han sido comunistas. Ya, güey, la neta. Stop generating. Ahora sí, dame esta. ¿Qué celebridades, artistas e intelectuales famosos han sido comunistas? Algunas celebridades, artistas e intelectuales famosos que han sido comunistas son antipatriados con el comunismo a lo largo de la historia. Incluye Charles Chaplin. Gran tipo. Famoso actor, cineasta británico estadounidense. Era conocido por su apoyo a la izquierda política para ser un crítico del capitalismo. Fue acusado a siempre de ser concordista de la época del macartismo en Estados Unidos. Paul Robertson. Cantante, actor, activista de Estados Unidos. Célebre defensor del comunismo de los civiles. Fue un defensor de la Unión Soviética. Y su gobierno, García, le valió la atención de la FBI y la lista negra de Hollywood. Pablo Neruda, el poeta chileno, ganó el premio Nobel de Literatura. Era un declarado comunista, miembro del Partido Comunista en Chile. Escritas poesías reflejaban sus creencias políticas, su compromiso con la justicia social. Frida Kahlo, la famosa artista mexicana, activista política, comunista, miembro del Partido Comunista. Angela Davis, claro, güey. La famosa activista y académica estadounidense conocida por su trabajo por la lucha de los derechos civiles. El feminismo, justicia social. Davis fue miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, se identifica como marxista. Woody Gutier, el famoso mútico estadounidense de Folk, que es un comunista comprometido con el Partido Comunista en Estados Unidos. Muchas de sus canciones reflejan sus creencias y su compromiso con la lucha, la justicia. Muy bien. ¿Qué raperos han sido comunistas? A ver. Algunos raperos famosos han sido comunistas, han expresado su apoyo con el comunismo. Entre ellos, Tupac. El legendario Tupac. Legendario rapero estadounidense. Era conocido por sus letras políticas, su compromiso con la lucha y opresión de clases. Shakur fue miembro de la organización comunista Young Communist League. Immortal Technique, claro, güey. Raperos americanos, conocido por sus letras políticas, su compromiso con la justicia social. Ha expresado abiertamente su simpatía por el comunismo. Dread Press, el dúo de hip hop estadounidense, es conocido por sus letras políticas, su compromiso con el comunismo. Han expresado su apoyo por figuras como Fidel y Hugo Chávez. ¿Qué más? K.R.S. One. Ese no lo conozco, güey. Raperos estadounidense de una justicia social, la lucha contra la presión. Hablaba en varias ocasiones sobre su simpatía con el comunismo. Ha expresado su creciente necesidad de una sociedad socialista. Loki, el rapero británico, es conocido por las letras políticas, lucha social, necesidad de revolución. Mírenlo. Interesante, ¿eh? Ya tenemos música que escuchar, parientes. Futbolistas. Nah, ya con eso, güey. Recita. De hecho, ya lo voy a cortar por aquí porque tengo una junta a las 5. Y si no corto aquí, la verdad es que no voy a llegar a mi reunión. Espero les haya gustado. Platicar con el GPT Chat siempre es una chulada. Siempre está divertido. Y Marx era comunista, sí. Ya se hacía la mamó. Figuras famosas del comunismo. No, Carlos Marx. Es de que neta, güey. Neta, raza. Sí, cabrón. Por cierto, güey. Gran noticia. Digo, esta semana salió el segundo capítulo de Bizarro. Espero lo hayan escuchado. Espero les haya gustado. El proyecto este nuevo que tengo con Roberto, que la neta me la estoy pasando increíble. Está bien chingón ese proyecto. Y mañana vamos a grabar, durante la mañana, otro episodio de El Tren al Estado de Veredad. Y probablemente vamos a ser Roberto, yo, Mateus y Farid, si no me equivoco, los cuatro que vamos a grabar. Creo que, creo que Moris no está. ¿Cuándo casteas Valorant? Muy pronto. Creo que empieza en la siguiente semana, si no me equivoco, el día 24 y hay evento de Valorant. Y voy a estar ahí casteando y comunicando diferentes cosas. Entonces ya les contaré cómo sale todo este tema de Valorant y de Overwatch. Espero. Bueno, parientes, espero les haya gustado. Los dejo por aquí. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Es más, mañana en la tarde, mañana en la tarde, después del Tren al Estado de Veredad, volveré a streamear para hacer un viernes de compas. ¿Cómo ves? Ahí platicamos. Cuídense mucho. Trátense bien, con empatía, con cariño, con amor y con respeto. Y nos vemos pronto. Cuídense, banda.